¡Hey! ¿Qué andan acá? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a otra reacción que voy a hacer ahora de Pelé Vamos a ver unos cuantos videos de Pelé y dar mi opinión de al menos cómo en estos highlights destaca En el anterior video, pues obviamente puse mi webcam, pero como he comentado a veces tengo problemas con la webcam En este caso no voy a poder poner mi rostro, pero creo que no es tan importante para escuchar lo que opine Y tampoco es que sea muy expresivo Veamos, aquí tenemos el video de Pelé Top 10 imposibles goles, o sea los 10 goles imposibles de Pelé Sí, aquí se ve, no lo están enseñando Pero bueno, vamos a comenzar viendo este video A ver, le bajo el volumen porque es irrepetible, pero saltó mucho A ver, un centrazo Y bien ganado, pero muy bien ganado Pelé saltaba mucho Ok, Pelé es otra cosa, o sea Pelé como manejaba el balón, ahora parece que estaba jugando solo O sea, el jugador no se había ni caído Y ya lo había recortado por segunda vez Bien Bien Bien, 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 no, es un imposible gol Creo que algo así Cristiano o Messi podrían hacer Hasta un Mbappé quizás Pero ese primer recorte que termine en una segunda jugada es poco visto Es muy 800 goles Y dicen que no oficiales, 1000 Que no oficiales hay que ver Veamos Uff, ok Estos son humillaciones En el anterior video vimos un video que se llama Las mayores humillaciones de Maradona Estas son humillaciones Y no otra cosa A ver, veamos Me gusta Cuarto Gol bonito Estuvo A ver A ver Controlado Disparo Bien Un buen gol Buen control sobre todo Más que golazo Es que Pelé Muy bien llevado No, lo de Pelé es una locura Pero vamos a seguir viendo Segundo lugar Me encanta Me encanta Ese recorte con tanta facilidad Esas canchas Dicen que Maradona juega en canchas horribles Esas son canchas horribles Ni pasto tienen, creo Me parece que es más tierra que pasto Y el primer lugar ¿Para quién será? Sorpréndeme, mundo Uff Uff Bien, 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 bien Era muy difícil quitarle el balón Era imposible quitarle el balón De los pies a Pelé Increíble A ver Me llama la atención ver este video Se llama Pelé Viene de otro planeta Este video Si me llama demasiado la atención Quiero verlo Ahí tenemos A ver Vamos a escuchar No, al argentino No se le entiende el subtitulado Ja, 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 ja Eh, a ver Vamos a activar Quería meterse en títulos A ver Uff Versus Beckenbauer Pelé le hizo eso a Beckenbauer Pelé le hizo eso a Eusebio No, Pelé humillaba a todos No, no había jugador que no le hiciera un cañito a Pelé La verdad Espectacular Espectacular Es Se me figuró Boogie Moore Pero no es, ¿verdad? Tenía una De hecho, de hecho, en este sentido Me recuerda a Messi Que Messi no ocupa mucho para deshacerse de ti Igual Pelé Me da mucho la sensación de No ocupo hacer demasiado No ocupo hacer muchas gambretas No ocupo hacer que el balón pase por encima de mí Para deshacerme de ti Nada más ocupo mover un poquito el balón Para Para dejarlo en un espacio En el que no tengas buen equilibrio No sé si me explico Ese estuvo de más Pero muy bien Es para lucirse Eso es para lucirse Y en la actualidad No lo ves Eso que hace Pelé No lo ves Y Y no sé si es por la calidad del video Pero la forma en la que se mueve el balón Qué golazo Recordando al golazo de Cristiano Ronaldo Qué ojito Ojito, ojito, ojito Esa chilena de Cristiano Ronaldo Para mí Para mí es el mejor gol de la historia En la Champions League Para mí Por encima de Del tiro de tijera de De Zinedine Zidane Ok Ahí va No se la quitas Te humilla dos veces Y vámonos Ahí va Zidane Imitando a su papá Pelé Oh, de Nazario No Cositas de Cruyff Ok Está bueno este video Peléase todo lo que hacían las grandes leyendas Oh, y luego ¿Vieron eso? A ver Quiero verlo de nuevo Me encantó Maradona Ahí Resistente No dejando que le quiten el balón Y eso es un control No mamadas Y al pecho Ouch Muy agresivo los porteros Eso defensa Bien 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 Instinto goleador Como el de ninguno otro Es espectacular lo de Pelé Sale casi casi de media cancha Y termina en golazo No, ni entre cinco Uno Dos Tres Cuatro Quédate al portero Y métela de una vez Wow Teniendo esa mala calidad Ya sabes que está haciendo algo increíble Imagínense si tuvieran jugadas En primera persona En HD Del Uff Lo que hubiéramos visto Uff Penal Ouch Ok Si Salía más rentable Que tirara un penal Roja Ahí va Pelé Nah Este si se lo comían a patadas Bien Ojito con esto O sea Maradona Posiblemente Yo no sé si se lo Perdón Yo no sé si a Pelé Se lo comían más que a Maradona patadas Pero así que La carrera de Maradona Fue bastante extensa Y con muchos goles Y con muchos partidos O sea que Tenía un físico Bastante Eh Bueno para las lesiones A ver Un segundo Vamos a proseguir Espectacular Pelé Lo que si noto mucho En estos videos clásicos Como ahorita el que vi de Maradona Y ahora el de Pelé La verdad es que a los porteros Si les carece Eh Mejor toma de decisiones Se ve que toman decisiones Que en el fútbol actual Los porteros Han mejorado abismalmente Y creo que es otro punto a favor Otro punto a favor De Messi y Cristiano Porque si los comparas Con los porteros Que obviamente ha habido Grandes porteros leyendas Pero Si te pones a verlos Esa jugada me encanta Ya la había visto antes Me fascina O sea Pelé tranquilamente O sea Quiero repetirla Pelé tranquilamente Dominando Haciendo dominadas Pecho Con el pecho Con dos centrales Marcándolo Ahí va A ver Creo que era aquí No Ahí fue Había dos centrales Ahí Y tranquilamente Controlando el balón Se como le hizo Un globito a uno Locura Pelé Para mi Lo mejor de la historia No le quites el balón Ni de broma Y lo mejor Miren Esto es una gran diferencia Que tiene Maradona Y Pelé Veo mucho que Pelé Hacía los regates Llevarse a todo el equipo Pero a Pelé Le gustaba Entrar al área Le gustaba El uno El uno Contra uno Contra el portero Diría que era más delantero Que Maradona Porque Es cierto Pelé era más delantero Que Maradona Pero Pero Veía mucho que Maradona Tiraba mucho de lejos Que eso hacía que irán Otra golazos Pero que también Muchos de sus tiros Pues realmente Hay tiros a distancia Que Que tienen más probabilidades De fallar Y eso es una virtud Muy buena de Pelé Que era Sabes que yo voy adentro Y voy por el gol No Y de repente Si también Tenía su long shot Obviamente Ok Bien Golazo Golazo El rey Ni siquiera ocupamos Que esto esté a color Sabes perfectamente Quien es Pelé En cuanto toca el balón Bien Uff Nah Quien te hace eso Te pregunto Que ese volt Quiero ver Que lo haga Messi O Cristiano No Locura Locura Pelé No Se lo comió Completamente Es que Estas si son Humillaciones Es que Esa facilidad De dominar El balón Casi casi En el área chica También hay Obviamente Los defensas Y los porteros Como he repetido Muchas veces Son mucho menos Profesionales En la actualidad O sea Las cosas como son La realidad Es que Los porteros Como lo que he estado Viendo en este video Y como estaré viendo En otros videos Los porteros Carecen mucho De mal posicionamiento Y de conceptos Básicos A la hora de Tomar una decisión Pero bueno Los defensas Bueno También Son bastante Más agresivos No diré que son Personalmente Creo que los defensas Actuales Son bastante mejores Pero también Hay que agregar El plus Que en ese entonces Pues serán patadas Entonces Tener el mérito De ponerte A ser dominaditas Ahí con dos centrales En el área chica Te dice mucho De lo valiente Que era pelea En el campo Locura Locura Imagínense así 15-20 años Jugando a ese nivel Más de mil goles Tres copas del mundo Los que dicen En el pelea No fue importante Ninguna de las dos copas Del mundo En su segunda copa Del mundo Que ganó Mete dos goles En la final Y en la tercera Que ganó Mete un gol En la final Y creo que En las En las últimas En las dos Que ganó Metió más de cinco goles O sea Me parece Por ahí andan los números Pero Que si ha sido importante Para los tres Bueno Para los dos De los tres mundiales Que tiene Sin ninguna duda Ahora hay que ver Hay que ver Este Creen que Mbappé Alcance a ganar Tres mundiales Con Francia Yo lo veo imposible O sea No No creo que sea posible Al final de cuentas El mundial se juega Cada cuatro años Pero Mbappé Después de haber ganado Un mundial Con 19 años Siendo importante Y se rifa Con otros dos mundiales Y que en Francia Anote Yo creo que Mbappé Si toda su carrera Puede estar al nivel Que está Y rinde así Mínimo 12 años Yo creo que hace los Unos 800 700 goles No sé si Gane la Champions Que tiene Messi Cristiano Lo dudo mucho O sea En el PSG Va a ganar Una o dos En diez años Puede ganar Cuatro En el PSG Wow Sería increíble Ese golazo chilena Increíble Increíble Buen pase de talón Y recibí gol Como si nada Bien planeado Buen gol de cabeza Aunque no se ve Ni madres Eso lo grabaron Con un Nokia Del 50 Wow Buen tiro Muy Tiene varios goles De cabeza Ojito Y no era un jugador alto No Creo que andaba En los 1 77 1 74 No era un jugador alto No No creo que supere Los 1 75 Tiros libres De pelé Y de distancia Igual Los porteros Podrían ser mucho mejores O sea Honestamente Muchos de los goles De Maradona Y pelé De tiro libre Les pones Un Courtois En la portería Uno Black Este Un Tarstegen Un Neuer Probablemente No hubieran metido Más de la mitad Eso fue un golazo Bueno no Lo falló Lo falló Pero fue una jugadota Eso es otro jugadota Espero que ahora Si termine en gol Bien A ver Ahí va pelé Esto A ver Esto Esto se tiene que repetir Esto Esto es Humillación full Esto Esto es una humillación No Un golazo No es una humillación Al rival Esto es una humillación A ver si sale ahorita Creo que lo retrasé mucho No Va a ser la siguiente La siguiente Norma Un buen gol La verdad Me gustan mucho Ese tipo de jugadas Ahí va El amor de Dios Quiero retrasarlo de nuevo Me encanta Uf A ver Y golazo O sea Esto Esto es Humillación pura Igual Maradona Tiene muy buenas Humillaciones También Algo que Me sale como que Quiero recortar Descartar clip Ahí va Estaba contento Creo que aquí es cuando Tenía 18 años Yo creo Los argentinos En la copa del mundo ¿No? Me parece No quiero mentirles Pele El gran pelea Bueno Este Vamos a ver Futbolistas Hablando Bueno Ex Leyendas Hablando de Pele Porque hay muy buenos Comentarios Entre él Entonces Estaría Divertido Reaccionar a ellos Pero bueno La verdad es que Estuvo padre el video Y sería todo Para la otra Espero que la próxima Pueda tener mi webcam Porque me ha estado fallando Últimamente Pero Muy entretenido el video La verdad Sería todo por ahora